¡Desperto! ¡Chile despertó! ¿Y dónde venís, weón? De las marchas, po, weón. Buena, weón. Yo también estuve en las marchas en San Antonio. ¡Pulento, hermano! Yo creo que es genial que la gran mayoría no estemos manifestando de una forma pacífica, pero aún así, seguros de lo que queremos. Era el momento. Era el momento. Creamos el momento. ¿Qué tal, amigos y amigas de Proyecto Sustentable Ñamco? Aquí estamos en nuestro noticiario Ñamco. ¡Contentos y felices! Yo soy Cristian. Yo soy Carlos. Y este es el noticiario número 4. Para nadie, en Chile al menos, es un misterio que la convulsionada movilización social que se ha mantenido y profundizado en los últimos días quizás pueda responder a la falta de entendimiento por este gobierno o los anteriores. Y es que no han sido capaces de entender el malestar, la incomodidad, la desesperación que viven las diferentes personas acá en Chile a raíz de la precarización permanente y sobre todo de un mal diseño estructural. Hoy va a ser un video un poco distinto a lo que hacemos normalmente ya que con Carlos quisimos un poco recoger todas estas demandas que se ven en las movilizaciones y llevarlas al tema medioambiental que es el tema que nosotros conversamos aquí en el noticiario. Entonces, hoy día vamos a repasar unos poquitos puntos que se han visto un poco o no se han visto nada en las demandas sociales que vemos en la tele, que vemos en Facebook, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que más de alguno ha visto ahí una pancarta bien grande que dice TPP11, ¿cierto? Sí, y además de otras demandas medioambientales que no se han visualizado tanto por la prensa tal vez, como hemos dicho ¡La TV miente! Entonces, Carlos, cuéntanos un poquito qué es lo que es este TPP11, qué significan sus siglas y en qué está hoy día. Sí, Cristian, el TPP11 está nombrado en el último tiempo. Este TPP11 o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que fue aprobado en Chile por la Cámara de Diputados y ahora será avisado en la Cámara del Senado. En este caso, hablaremos del TPP11 pero sujeto al tema que nos atañe como canal que es el medioambiente. Exacto. Como primer punto para entender qué es el TPP11 es un tratado de libre comercio firmado por 11 países de la cuenca del Pacífico que entre sus características más relevantes busca rebajar barreras comerciales para facilitar los negocios internacionales, establecer reglas comunes de propiedad intelectual y abordar temas de derechos medioambientales. Busca además establecer un mecanismo de arbitraje de disputa entre inversores, corporaciones y cada una de las partes. Este 17 de abril del 2019 el TPP11 fue aprobado por una estrecha votación en la Cámara de Diputados. Así es. Y solo queda por delante la aprobación del Senado. ¿Cómo se ve ahí? Según ahí los colores políticos ¿es probable que pase colado por el Senado? Solo se necesita una mayoría simple para aprobar así que está complicado. En cuanto al capítulo que nos atañe de este tratado es el artículo 20 que lleva por título el medioambiente. Este artículo 20 punto 2 párrafo 3 establece que las partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión de las partes. Es como una soga al cuello cuando queremos invitar a alguien hacer inversiones a nuestro país. Así es. Si Chile se niega a cambiar su legislación reglamentos o políticas públicas para favorecer y dar garantía al extranjero podría ser demandado por otros países o empresas extranjeras en tribunales internacionales y privados. Por eso los detractores hablan de pérdida de la soberanía nacional. Es evidente conforme al abogado economista Juan Alcayaga que el artículo 20.2 del tratado adolece de inconstitucionalidad de fondo por violar el numeral 8 del artículo 19 de la constitución política de Chile que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y es deber del Estado valer para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinadas libertades para proteger el medio ambiente. Además eliminará derechos fundamentales de los campesinos y dejará abierta la puerta a la privatización de las semillas de los campesinos. Hará más difícil mantener la prohibición de cultivos transgénicos para el consumo quedando expuestos a la inmensa carga de plaguicidas que se usan en él. Hará más difícil proteger o fortalecer las empresas estatales al prohibir a Chile entregar trato preferencial o asistencia no comercial a cualquier empresa del Estado si ello afecta los intereses de empresas estatales o privadas de otros países miembros. Bueno amigos míos queda solo esperar que una mayoría del Senado chileno pueda votar contra este tratado que viene a acrecentar el cambio climático solo para privilegiar el negocio de grandes empresas o multinacionales o que por lo menos 11 senadores y o 40 diputados tomen la decisión de presentar un requerimiento de inconstitucionalidad a este tratado. Otro tema que en verdad viene tocándose desde hace harto tiempo pero en esta marcha no se ha visto tanto y que en verdad según mi criterio haría un poco de falta es el acuerdo de Escazú como su nombre lo dice es un acuerdo firmado por 21 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente actualmente cuenta con 6 ratificaciones está Bolivia Guyana Jamaica San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas y finalmente Uruguay básicamente amigos este acuerdo reafirma tres derechos fundamentales el primero es el acceso a la información ambiental esto quiere decir que tanto tú Carlos como yo podamos acceder a información tan pronto esta se genera esto quiere decir información ambiental obviamente y con esto nos referimos a la gestión de los recursos naturales a su estado disponibilidad entre otras cosas este derecho deberá o debería ser ofrecido proactivamente por el estado para asegurar que todos los actores estén informados al momento de tomar alguna decisión que no involucre al medio ambiente y a nosotros como ciudadanía o como seres humanos el segundo derecho amigo mío es la participación pública mediante el cual se asegura que efectivamente se involucran los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones algo que hablamos un poquito al principio o como también en la fiscalización o viabilidad de un proyecto medioambiental pero además se debe considerar la realidad de las poblaciones y sus particularidades como la interculturalidad o su vulnerabilidad entre otros aspectos y como último punto último derecho pero no menos importante el acceso a la justicia ambiental por eso yo decía que este acuerdo aplicaría mucho hoy día con lo que pasa en latinoamérica y en chile hemos visto en nuestro país cómo se vulnera el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es el número 8 del artículo 19 de la constitución que tú delante hace unos segundos atrás no nombraste cierto con el 3B11 este derecho aseguraría las instancias que nos proporcionen un vivir en un ambiente sano además pone en especial énfasis a los defensores medioambientales al asegurar su reconocimiento protección y promoción de sus derechos acá en Chile amigo mío sin ir muy lejos por ejemplo Macarena Valdés se dice que se suicidó otros dicen que la mataron por defender los derechos del pueblo mapuche por defender el medioambiente y varios más y varios más y estoy dando solamente un ejemplo y lamentablemente no hay mucha protección que darle a estas personas que según mi opinión luchan por causas bastante justas y en clara protección del medioambiente finalmente con el acuerdo de Escazú que si bien apunta a tres derechos súper relevantes y que más de alguno podría decir que en Chile ya existen esos derechos hubo un poco de hubo una total negación de firmar el acuerdo ya que se quería revisar más en profundidad porque un poco de historia esto partió con el gobierno de Michel Bachelet y después con el segundo gobierno de Sebastián Piñera se tomó el testigo y ellos dijeron perfecto ahora llega el momento de firmar pero antes de firmar vamos a revisar por lo tanto vamos a postergar así es la firma de este tratado así es ¿Ulcarlo sabes por qué retrasaron la firma de este acuerdo? simplemente porque están alegando cuestiones de soberanía que se podrían dar pie para alegar soberanías de otros países vecinos a lo que Miguel Insulza dijo que para cuestiones de tratados o acuerdos económicos no ponía trabas y para tratados medioambientales como estamos viendo ahora si las pone nuestra intención no es que tengan un manto de tristeza en sus cabezas amigos pero más que todo dejar la información ahí sobre la mesa para que claramente podamos hablar con contenido con información con un respaldo así es mirando ambos lados de la mesa salió a flote nuevamente y debido a la escasez hídrica un tema que no sé cómo tomarlo ¿Qué nombre ponerle? la carretera hídrica ¿Qué les parece? ¿Será idea de un genio? ¿De un alguien que vino acá y nos dio esa idea para mejorar el país? pero espera o sea mira con respeto pero no me acuerdo si eran los chinos o los japoneses están haciendo prácticamente lo mismo y los acueductos son de tiempos inmemoriales lo vemos en los incas está más que claro pero ¿es necesario para Chile? lo veremos ya en el 2012 el ministerio de obras públicas liderado por Lorenz Goldberg encargó estudios al respecto o sea que esto no es nuevo no es nuevo mira luego la empresa francesa Via Marina eposó la carretera hídrica la carrera de las carreteras hídricas con financiamiento del estado empezó nuevamente a fines del 2018 cuando Félix Bogliolo de Via Marina ingresó un proyecto Aqua Atacama solicitando su declaración como interés público mira tú claramente conveniente para la empresa totalmente este tipo de infraestructura es justamente la más cara con mayores impactos ambientales y con menos beneficios sociales de acuerdo al ranking de proyectos analizados por Fundación Chile los servicios públicos y varios gremios en el contexto de escenario hídrico dado a conocer a la opinión pública en junio pasado la carretera hídrica no se justifica ni técnica ni económicamente como de interés público tampoco ha tenido aprobación política ya que confronta a los mismos gremios agrícolas el país no puede seguir siendo víctima del lobby ya basta de eso que por un poco de plata intentan pasar proyectos pasar proyectos con financiación del estado para poder acrecentar sus utilidades ¿cuánto costaría este proyecto Carlos? este proyecto costaría entre 15 y 18 mil millones de dólares los tres tramos a mi consideración solo los excedentes de este elemento tan importante como el agua debieran ir a actividades exportadoras con fines de vida totalmente de acuerdo es ilógico es ilógico porque además seguimos perpetuando el extractivismo la explotación de estas cuencas que ya por años han sido explotadas con permisos de agua que son prácticamente eternos así es que nunca vuelven a las manos de quien realmente los trabaja los utiliza triste parte tiene que ser ojalá que ese proyecto en verdad no vea la luz jamás ojalá que el agua sea nacionalizada lo mejor que se podría hacer y una de las tendencias que va teniendo el país es un sistema que está utilizando diariamente Chile donde se desanilizan 500 mil toneladas de agua wow gran cantidad lo que sitúa a Chile como el líder en Latinoamérica otra cosa es la que somos líderes amigos como nuestra principal función es informar pero la segunda más importante es que tú seas feliz vamos a terminar este noticiario con una noticia entre comillas un poco más esperanzadora un poquito no prometo el cielo pero algo mejor viene los cabildos por el agua tiene mucho que ver con lo que tú hablaste recién de la cartera hídrica de desaludar el agua si estamos todos yo creo que la gran mayoría queremos que el agua sea un bien público y que se deje entregar a los privados aproximadamente unos 20 días atrás el movimiento por el agua y los territorios de las siglas MAT hizo un llamado a todas las comunidades y territorios de Chile a levantar cabildos por el agua durante los meses de octubre y noviembre se espera que esto sea un proceso totalmente participativo que los barrios y las juntas de vecinos y otros colectivos se hagan parte y que de esta manera se logre tener un proceso ciudadano un proceso de base así lo afirmó Camila Zárate vocera del MAS pero ¿y en qué consisten los cabildos por el agua? en términos súper simples lo que se busca es que cualquier organización social interesada obviamente en la temática del agua por ejemplo puede ser una junta de vecinos un colegio universidad cualquier colectivo social que tú te imagines cree conforme un cabildo ¿ya? a través de una inscripción por correo en el caso por ejemplo de la zona centro está mat zonalcentro arroba email punto com y ellos te envían ahí un formulario tú le mandas un correo diciéndole oye sé que yo quiero hacer un cabildo ellos te mandan un formulario y tú ahí empiezas en base a un par de preguntas que te van conduciendo por este proceso tratar de encontrar la solución desde estas comunidades de estos colectivos territoriales para encontrar las salidas alternativas que existen respecto al modelo actual considerando obviamente que las salidas que se están proponiendo desde el ejecutivo no dan el ancho para el problema que tenemos hoy día ¿pero cuál será el objetivo una vez que se concluyan estos cabildos? mira como esto tiene una organización de cabildo que es bastante orgánica que es bien social que nos responde como a grandes jerarquías el objetivo final y su estrategia van a ser debatidas en conjunto por todos los cabildos que se conforman ¿ya? pero yo te podría decir en términos generales que se busca la sistematización para generar un decálogo respecto a la situación del agua y además ver la posibilidad de generar una iniciativa popular popular de ley eso es lo que apuesta el MAD y ojalá que se pueda lograr Carlos ¿tú nos podrías explicar brevemente qué es una iniciativa popular de ley? una iniciativa popular de ley a simples palabras y para que nadie se complique es una iniciativa que parte de la ciudadanía para convertirla en un proyecto de ley excelente finalmente podemos repasar que los plazos idealmente están pensados para el mes de diciembre ojalá un poco antes de la COP25 de forma de tener algo que mostrar en esta misma línea todos podemos estar por lo que hemos visto hasta el momento de acuerdo en que muchos dueños de empresas concentran grandes cantidades de agua y la destinan a la producción de paltas por ejemplo de la industria forestal e incluso zonas donde quizás ni siquiera las aprovechan y especulan con ella para venderla en momento de escasez a elevados precios y como lo dije en este contexto de escasez hídrica mundial esta situación puede estar vulnerando los derechos humanos yo le diría que casi con seguridad lo está vulnerando y en esa misma línea hay una campaña que se llama aguadetodos.cl donde puedes entrar puedes firmar y adherirte a esta causa que busca que el agua sea un bien común y nos pertenezca a ti a mí y a todos ustedes así que si les tinka la idea vayan ingresen a esa página y firmen por ahí ya si amigos terminamos el noticiero ñamku número 4 un poco distinto a lo habitual hoy día quisimos un poco poner sobre la mesa todos los temas que están quizás en boga harto o poco en estas demandas sociales en nuestro país claro las cosas que están presentes en todas las personas pero claramente hay un orden de prioridad en donde la gente está buscando resolver los temas más importantes del país y esperemos que después de esto o junto con esto se puedan desarrollar otros temas de protección al medio ambiente y al ser humano porque recuerden que si afectan al medio ambiente se afectan a ustedes mismos que bonito Carlos yo soy Cristian amigos míos yo soy Carlos y nos vemos en otro noticiero ñamku chao 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 chao